Donde ellos dicen estar en la ciudad de Esquel, arrancan todo muy mal, es decir, están por una videoconferencia y acá nos vienen a decir que estuvieron acá en la ciudad de Esquel, cuando no es así. Se hizo una videoconferencia desde la ciudad de Trelew. Creo que desde ahí ya arrancamos, que estos señores jueces, y la justicia en sí ya arranca muy mal, y estos señores jueces, el señor Alejandro Gustavo de Franco, Roberto Adrián Barrios y Minata, son jueces de la ciudad de Trelew. Yo no creo, y creo que no, ni se han atrevido a leer todo lo que es el expediente. Yo participé desde el primer día en el juicio del señor Víctor Chancampán, acompañando a los familiares, en la cual no quedó duda que este chico había sido. ¿Por qué? Hay testigos, está el testigo del bar, no se dice, cuando él dice, no lo dejé entrar porque ya estaba sangre en su ropa, en su zapatilla. Los amigos, que también confirman lo mismo, que el chico este lo encontraron ahí en la sede del barrio Seferino. O sea, vos tenés que estar dentro de un juicio presencial desde un principio hasta el final para ver que todas las pruebas que se exponen ahí son verdaderas. La policía científica, el trabajo que hizo, es impresionante. Todas las instituciones policiales que han trabajado y que hacen un trabajo espectacular en la mayoría de los juicios. Y esto, ¿cómo queda ahora? ¿Entendés? Es el Estado, es el Estado que está muy mal. Y que el Estado lo hacen estas personas que nos deberían cuidar un poco más al respecto de lo que dice José. ¿Cómo tenemos que ahora convivir con estas personas? Estamos todos en riesgo. Puede ser en riesgo, no sé, mi hijo, el hijo de tuyo, el hijo de quien sea. Acá no se puede entender esto porque están todas las pruebas. Indicaba que esta persona era el culpable de este hecho de salvaje. Es salvaje lo que hizo porque vimos todo lo que fue lo que se vio todo expuesto en el juicio, digamos. Y es muy horroroso lo que pasó con este señor Víctor Yancapán. Una persona indefensa, un abuelo, vamos a decir así, porque era un abuelo. Y eso...